Bienvenidos a la tienda deportiva Euromex Bienvenidos a Euromex Soccer. Estamos localizados en el barrio de East Harlem en New York City. Ofrecemos una gran variedad de artículos del fútbol con más de 100 modelos en calzado, balones, guantes, espinilleras, yaques, gorras, pantalones, playeras y más. Uniformes para tu equipo de los clubes más populares. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Club América, Chivas, Pumas, Selección Mexicana, USA y España. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además tenemos sucursales convenientemente ubicadas en Manhattan, Brooklyn y New York. Visita nuestra página web www.soccerharleckny.com. ¡Les esperamos!